Gracias, y luego con el señor Emilio Arriola, el es el representante de la Fondo Artec, que se utiliza para la aplicación del producto de verano, un tematicida que se ha realizado en un congreso de temas de financiación de hoy, en la Plaza Bacení, Zona, y el señor Arriola comete de lo que hace, que no pasa, 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 en el caso de Spotify, con la bomba no se fijan los atrechos que no se posan la bomba es un total de diferentes tipos de interna porque no genera la misma función de transversión porque es el bajo de los medios se han hecho comunicaciones de acuerdo a requisitos que Bayer ha solicitado inclusión en vez de y garantizar el efecto positivo de la transversión interna esta tecnología de la la bomba donde nace o como se la genera las especificaciones están exactas la bomba es grande la bomba es grande nació en el 2020 año 2001 y ha vivido en el 2020 empezamos a encontrar a los países en el 2016 y cuando llegó a operando digo a Bayer perdón cuando llegó a Bayer ellos hicieron su evaluación y el intento con personas similares a la nuestra luego evaluaron y decidieron que los técnicos es la que más de los requisitos que ellos reciben y originaria de los mercados en el Salvador con materiales vírgenes no utilizamos nada reciclados y fabricamos todo eso intentamos mantener que para el que también hay bombas más convencionales es decir que cualquier productor son las personas normales que sirven como comentaba para hacer las versiones al viaje del cultivo en el caso de los de los mercados de los mercados eso es lo que buscamos realmente nuestro mercado objetivo ahorita es Sudamérica tenemos la visión del municipio hace 6, 7 años y intentamos ubicar instrumentos muy importantes con una red 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 que es la opción de la opción de la opción de la opción del municipio padre abogada y le les